Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video más aquí en el canal de Luis Vega. En esta ocasión me encuentro con Santi y estamos en San Pedro Garza García. Caminamos un poco. Resulta que vinimos a esta zona a comer en un pequeño café y ahora mismo Santi me dijo que hay un lugar de patos muy cerca de esta zona aquí en San Peter y queremos ver qué tan buenos están esos patos. A ver si logramos llegar ahí porque la verdad creo que esta aventura va a ser corta pero va a ser muy interesante. Sin más que decir, ¡nos vemos! Oigan, definitivamente los atardeceres en Monterrey, sobre todo con estos edificios de fondo y este Santi acá atrás, se ve súper padre, cómo ven la luz, se impregna súper bien en nuestros rostros, esta belleza física que al menos Santi y yo tenemos y que a lo mejor no podemos compartir con ustedes, creo que nos beneficia a todos y me gusta muchísimo cómo podemos ver, miren, es que no me lo puedo creer. A lo mejor ustedes no lo van a poder ver si le quito esto, viene un helicóptero a la parte de ahí arriba. Ahí está, ahí está, let's go. Ese helicóptero viene pasando súper cerca de nosotros y yo creo que es una de las bellezas que podemos ver aquí en San Peter. Garza García, en inglés, San Pedro Garza García, porque aquí nos divertimos como niños pequeños. Venga. Oigan, ya llegamos a un parque, este parque está muy bonito, pero enfrente de mí tenemos a los mentados y aclamados por todo mundo, patos. ¡Hay muchos patos! Santi en esta ocasión no se había equivocado, nos trajo al lugar de los patos y en un momento más se los voy a enseñar. Como pueden ver aquí están detrás de mí y ahorita les estaban dando de comer, se los voy a enseñar en las imágenes. Pero chéquense este lugar, patos muy cute, una fuente de fondo, ahí están bien tranquilos, no sabemos cómo llegaron aquí estos patos. ¿Y tú qué opinas de los patos, Santi? Son tan tranquilos, son tan calmados. O sea, mira, si quieres relajarte y no necesitas, no sé, algo más, solamente venir con patos. Así que busca un pato cerca de tu casa. Ok, honestamente no sé qué les estén dando de comer, ahorita están trague y trague, me voy a acercar un poquito más hacia ellos. Aquí los tengo súper cerca de mí, como pueden ver están súper acostumbrados a las personas, porque están come y come y no se van. O sea, andan muy tranquilos, se ven súper bonitos, chiquen las patitas. Ahora, este lugar no solamente es para disfrutar la belleza de los patos, sino te puedes sentar aquí con tu pareja, estar un rato platicando, obviamente con la vista de la fuente, con sus respectivos patos al fondo. O sea, este lugar es muy tranquilo, puedes platicar, puedes hacer lo que quieras, puedes estar enfrente de estas lagunitas y no inventen, chéquense cómo se ve la montaña de fondo. Aquí van a poder ver perfectamente cómo se ve el atardecer, se ve súper precioso. Y se puede decir que lo logramos, pudimos llegar a los patos y la verdad es que este video fue muy random, fue creado gracias al buen Santiago. Acá tenemos con nosotros al buen Santi y agradecemos el sponsor del día de hoy que nos permitió venir a los patos y poder disfrutar de estas maravillosas vistas con esta cascada de fondo. Bueno, no es una cascada, es una fuente en este parque que es público al parecer, no queremos meterlos de problema si es que es privado. Esperemos no meterlos de problema, los patos ni siquiera nos atacaron, están tan bonitos ellos comiendo como debería ser. Nos vemos en el siguiente video chicos, muchas gracias por verlo, la verdad fue un video muy random, pero bueno, la vida es así, muy tranquila y sencilla. Nos vemos. Chao.